Yo veo el futuro del área metropolitana como un territorio articulado, integrado, con políticas que del área metropolitana atiendan problemas comunes, como el caso de la movilidad, como el caso de la seguridad, como el caso del ambiente, como el caso de la competitividad, el desarrollo empresarial, el tema logístico, la infraestructura. Creo que esta conurbación requiere que el área metropolitana siga haciendo esfuerzos para articularlos y a futuro seamos una ciudad que trascienda las fronteras de cada uno de los municipios y nos articulemos en políticas generales de territorio.